La basura que es arrojada en las calles del barrio 12 de octubre perteneciente a la cooperativa Carlos Riz Borneo se ha convertido en un problema para los habitantes, quienes denuncian que los transeúntes arrojan sus desechos por todos lados, en especial estudiantes de unidades educativas cercanas. Además, los propietarios de perros dejan que los animales hagan sus necesidades y no recogen los residuos, explicó Jefferson Guerrero, quien ha tenido que limpiar constantemente a la salida de su casa. Aquí realmente la gente bota demasiada basura, les cuento que cuando salen de la escuela o salen comiendo algo, pues todos dejan botado aquí en la calle, en la vereda, no están viendo nada, de pronto no está hecha la vereda, pero aún así botan las cosas. Circular por la calle 6 también es un problema, denuncian los conductores y vecinos de la zona, quienes piden que se asfalte este tramo. El polvo ya ha causado enfermedades respiratorias a los lugareños. Toca estar pasando el tramo porque se acumula bastante el polvo y a consecuencia de eso, las enfermedades de la garganta, la gripe, o sea, es algo fatal. A veces también los perros defecan en la tierra y todo eso se seca y todo ese polvo ingresa a los hogares de nosotros, a los negocios. Por aquí la comunidad es que a veces ha tapado estos huecos con lastre, con subbase, con algo por ahí, pero ahí los gobiernos de turno pues se preocupan en campaña solo de ofrecer, ofrecer, pero a la final no cumplen. Por otro lado, quienes tienen sus negocios en el sector reportan pérdidas por los cortes de energía. Este es el caso del Uber Lord, quien señaló que su clientela se ha reducido hasta un 80% por este inconveniente. Puntualizó que los racionamientos son de hasta 8 horas al día. Los cortes me tienen prácticamente, puedo decir, en la ruina porque no llega la clientela. ¿A cuántas horas se va la luz? Al principio eran, por decir, en la tarde eran cuatro horas y ahorita creo que son tres horas, pero estamos muy mal, esto nos ha afectado demasiado. Los vecinos de la zona piden también más patrullajes por parte de la policía. Según ellos, debido a los apagones, los delincuentes aprovechan para robar.